Yo no sé lo que pasa conmigo, que me tienes herido de muerte Más valía no hubiera conocido, la mujer que destrozó mi suerte Cuando yo me estaba enamorando, tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza, porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz, con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño, como el que te dio el rey de tu amor Cuando yo me estaba enamorando, tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza, porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz, con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño, como el que te dio el rey de tu amor Música Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de alguien que venga a querer Más en tu casa, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Desde ti yo ya tenía otro querer Y te dije que te quieres porque siempre te decía Música Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas del quien te diga a querer Más en tu casa, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Música Pero quererte jamás Música Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Si antes de ti yo ya tenía otro querer Y te dije que te quieres porque siempre te decía Música Música Pero quererte jamás Música Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Yo soy sincero al hacértelo saber Y estoy agradecido por tu noche de placer Música Alécate de mi, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris Yo soy otoño gris y tu eres primavera Tú llevas en tu ser pureza día de vera En cambio yo me pierdo con cualquiera Música Alécate de mi, en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y bien en el amor Y bien en el amor lo traigo Y bien en el amor lo traigo diabolengo Rompiendo corazones me entretengo Música Yo todo lo que tengo lo doy por las tamas Y nunca me entretengo a ver si me aman Yo doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores de coquecha Le que en ti le da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor Yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Música Música Bohemio de ambición, amigo de la farra Mi nave sin timón, navega sin amarras El andro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres y guitarra Música Yo todo lo que tengo lo doy por las tamas Y nunca me entretengo a ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores de coquecha Le que en ti le da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor Yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Música Dos cartas y una flor Solo quedan de mi amor Música La primera carta es La que ella me mandó Música La segunda carta yo Le mandé Le mandé Contestación Pero ya no la encontré Y mi carta Y mi carta Se regresó Música La primera carta dice Música Que me olvide de su amor Música Que lo nuestro fue un sueño Música Y que ese sueño terminó Música En mi carta yo le pido Música Que perdone mi error Música Ese pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música Se preguntan ustedes El por qué El por qué Guardó esta flor Música Es que es una rosa roja Que quedó De mi amor Música La primera carta dice Música Que me olvide de su amor Música Que lo nuestro fue un sueño Música Música Y que ese sueño terminó Música En mi carta yo le pido Música Que perdone mi error Música Es ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música Es ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música 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 Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Música Si tienes plata te tiende en la mano Si nada tienes ni quien te haga caso Música Música Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una luz de palo Que me sepulcro allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Música Música Mi alma ya está muy cansada Música Mis ojos marchitos de tanto llorar Música La luz que me llama se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Música Música Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento Música En mi camino tan solo hay tristezas Música De nadie espero jamás un consejo Música Mi alma ya está muy cansada Música Mis ojos marchitos de tanto llorar Música Música La luz que me llama se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Música 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 Media vida me cuesta olvidarte Pero te aseguro que te olvidaré Música Si has tenido en tus manos mi vida Y la destrozaste yo no sé por qué Música Mucho tiempo he esperado el momento Mucho tiempo he esperado el momento Oír de tus labios Hay tantos veces Música La palabra sencilla y sincera Música Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto y por algo mejor Música Música Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Música Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Música Música Y por eso le pregunto al tiempo El tiempo me ha dicho Es para olvidar Música Si es preciso llorar Media vida Música Acabar por matarte o matar Pero soy cobarde y prefiero llorar Música 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 Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Música Música Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Música Y por eso le pregunto al tiempo El tiempo me ha dicho Es para olvidar Música Si es preciso llorar Media vida Música Acabar por matarte o matar Pero soy cobarde y prefiero llorar Música Cantando este corrido de México yo vuelvo al pueblo de mi querer Música Que re chulo es Arcelia del rumbo guerrense De la tierra caliente que quiero recorrer Música Siguiendo mi camino Bonito es la peguala Está abierta la amistad Música Música Ciudad altamirano Y un cerro a cada lado Un río murmurando cerca de la ciudad Música 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 Me dijo adiós al irse el polluelo de una garza Que sobre el río balsa se alzó para volar Música Adiós paso de arena Después vendría tu feria De música y placer Música El placer es del oro Qué lindo es el cerrito De piedras blancas visto en cada amanecer Música Cirándaro es bonito Ahora que voy llegando Me siento enloquecer Música Son lindas sus mujeres Son noches soñadoras Guitarras probadoras En cada atardecer Música Cirándaro Música Son lindas sus mujeres Dos ríos y un amor Música Un pueblo consentido de la tierra caliente La tierra doña gente de mucho corazón Música Cruzando el río balsas en barcos de madera Mi suspiro se va Música Voy a velar un rato A la virgen de San Lucas Y a velar las guachas Agüetamo Michoacán Música Juntito de la sierra Juntito de la sierra la providencia quiso Hacer un paraíso De toda la región Música Seguiré Cuxa Mala Después me iré a Tlachiapa De allá hasta Juchitlá Música San Miguel Totolapa De ti ya me despido Cantando este corrido Vuelvo a la capital Música Ciraldaron 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 Son lindas sus mujeres Dos ríos y un amor Música Un pueblo consentido de la tierra caliente La tierra donde hay gente De mucho corazón Música Ya me canso de llorar y no amanece Música Ya no se Si maldecirte O por si rezar Música Tengo miedo De buscarte Y no encontrarte Música Donde Me aseguran Mis amigos Que te vas Música Hay momentos En que quisiera Mecorragarme Música Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Música Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Música Música Dios dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Música 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 Paloma negra Paloma negra Paloma negra Paloma negra ¿Dónde andaras? Música Ya no juegues Con mi honra Parrandera Música Paloma negra Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Paloma negra Eres la causa De mi pena Música Música Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Música Dios dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Música Y agarraste Música Por tu cuenta Música Las parrandas Música 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 Se acabó Nuestro tiempo De querernos Música Se acabaron Las caricias Música Hoy me dices Que mi amor No te conviene Música Música Si tu triunfo es por ti Yo no voy A detenerte Música Los amores A la fuerza No conviene Música Se la pasan Renegando Renegando Todo el tiempo Música Música Por tu gusto Ha de ser Que tu te quedes Música O te amareces Si no quieres Sentimiento Música Pero no Regreses De nunca Música Sostengamos Música Música Sostengamos Música 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 Si algún día Extrañaras Estas Mi cariño Música Solo por ver En tu libro De recuerdo Música Esta vez Esta vez Yo no voy A detenerte Música Ve a buscar Lo que creas Que no te he dado Música Cargaré Con tu adiós Sobre mis hombros Música Tú serás Lo mejor Lo mejor De mi pasado Música Música Pero no Regreses De nunca Música Sostengamos Ese acuerdo Música Si algún día Te extrañaras Mi cariño Música Solo ponme En tu libro De recuerdo Música En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pero ya pienso que si volviera a nacer Me he dado una traición y un gran sufrir Por eso quisiera hallogarme en un licor Para olvidar la traición de una mujer Y mientras iba no dejaré de beber Hasta que encuentre bailadita en el amor Música Ay que el olor tan profundo Vivir triste y solitario Es que nadie me quiere Solo es con mi pensamiento Ay por tanto sufrimiento Así Alguien no se muere Música Si he venido a este mundo es a sufrir No puedo encontrar la vida del hombre Y si me besan y me entregan su querer Si me alejan para hacerme un infeliz Sigo tomando por cánter a los palos machos Por tus amores me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en la corriente Quienes me ahogaban para morirme borracho Música Voy a escribir en mi diario Música Voy vagando por el mundo Música Ay que el dolor tan profundo Música Vivir triste y solitario Música Es que nadie me quiere Solo es con mi pensamiento Ay por tanto sufrimiento Así Alguien no se muere Música Música Voy a escribir en mi diario Música Que voy vagando por el mundo Música Ay que el dolor tan profundo Música Vivir triste y solitario Música Sé que nadie me quiere Solo es con mi pensamiento Ay por tanto sufrimiento Así Alguien no se muere Música Música Cuando me toque Dejar esta vida Me iré seguro Que el mundo es ingrato Si tienes plata Te tienden la mano Si nada tienes Ni quien te haga caso Música Por eso quiero Que sobre mi tumba Solo me pongan Solo me pongan Una luz de palo Que me sepulcre Allá entre los montes Porque no quiero Estar en Campo Santo Música Mi alma ya está Muy cansada Música Mis ojos Los machitos De tanto llorar Música La luz que me llama Se perdió en la nada La muerte muy pronto Tendrá que llegar Música Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino Tan solo hay tristezas De nadie espero Jamás un consejo Música Mi alma ya está muy cansada Música Mis ojos Los machitos De tanto llorar Música La luz que me llama Se perdió en la nada La muerte muy pronto Tendrá que llegar Música Música Junto a mi corazón Así Así Quiero Tenerte Junto a mi corazón Así Quiero Estrecharte Besarte Un labio rojo Yo quisiera Y todas Tus caricias Quiero Para Música Yo quiero Que me quieras Como te quiero Y que tu alma sienta Lo que siento por ti Música Junto a mi corazón Junto a mi corazón Quiero Tenerte Junto a mi corazón Así Quiero Estrecharte Besarte un labio rojo Yo quisiera Y todas Y todas Tus caricias Quiero Para Música Yo quiero Que me quieras Como te quiero Y que tu alma sienta Lo que Siento por ti Música Ya me canso De llorar Y no amanece Música Ya no se Si maldecirte O por ti Rezar Música Tengo miedo De buscarte Y no encontrarte Música Donde Me aseguran Mis amigos Que te vas Música Hay momentos En que quisiera Mecorra carme Música Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Música Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Música Dios Dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Música Y agarraste Por tu cuenta Las barrandas Música Paloma negra Paloma negra Donde Donde andaras Música Ya no juegues Con mi honra Parrandera Música Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Música Y aunque te amo Con locura Ya no vuelva Música Paloma negra Eres la causa De mi pena Música Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Música Dios dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las barrandas Amores que van y vienen No me interesan No me interesan Verdad de Dios Música Amores que van y vienen Solo lastima El corazón Música Aquella belleza tuya ¿Qué le ha pasado ¿Qué le ha pasado? ¿A dónde está? Música Y el tiempo que no perdona Ha derrotado Tu vanidad Música Te fuiste una mañanita Y regresas Y regresas De un atardecer Tu cara Ya está marchita Y tu sonrisa No es la de ayer Música Amores que van y vienen Un día les toca La de perder Música Tus labios que me gustaron Para besarlos Yo a ti te hablé Música Y no me importó bastante De mi cariño Te lo entregué Música Te fuiste una mañanita Y regresas De un atardecer Música Tu cara Y esa mañanita Y tu sonrisa No es la de ayer Música Amores que van y vienen Un día les toca La de perder Música Música Hoy que regreso Pa'l sur Quiero cantarle A Guerrero Música Música Tierras que por donde voy Encuentro amigos sinceros Por Quetzalapa y Chaucingo También en paso Moreno Música Música Brindo respetos a Igual Una de nuestra bandera Música Una vez pase por Tazco Vi plata por donde quiera Hay muchas hembras hermosas En buena vista de Cuella Música Bonito Estepe, Coacuilco Tuxpan y Mayanalán Santa Teresa y Río Balsas Yo no los voy a olvidar Música Música De este lolo a pa' mi Arcelia Yo guardo grato recuerdo Música Cuando llegué a Tlapehuala Ahí me compré un buen sombrero Coyuca y paso de laena Los pueblos que Yo más quiero Música Yo me amarré una morena De pelo negro y muy largo Música Música Allá en placeres del oro Nos conocimos bailando Me dijo que ya nació En ciudad alta Mirano Música Ya me voy Ya me despido Música Pero pronto Volveré Música De los pueblos de Guerrero Yo nunca me olvidaré Ese es mi estado Que vino Tierra donde Yo me crié Cariñito Donde te hayas Con quien te andarás Paseando Música Me siento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas Nomás por ti preguntando Música Que en la piedad viajabas Al rumbo de la Guajana Te vieron cuando pasabas Por Zamora Nueva Italia Música Caminos de Michoacán Música Si saben En donde están Porque me la están pegando Díganle que ando en Saguayo Y voy a Ciudad Hidalgo Música A Uruapan A Uruapan Iré a buscarte A cantar y pedernar Música Pascuaro y Escalante También Ario de Rosales A ver si logro encontrarte Para remediar mis males Música Yo te seguiré buscando Por esas tierras tan bellas Música De Cicicuaro a Huetamo Y a Pam Sin Cana A Morelia Ya me sueño acariciando A esa carita morena Música Música Caminos de Michoacán Música Y pueblos que voy pasando Música Si saben en donde están Porque me la están pegando Díganle que ando en Saguayo Y voy a Ciudad Hidalgo Música A los gallos de Capote Nos gusta jalearle al gramo Se nos ajuma el bigote Como si fuera de anciano Albergue De sus pirotes Y hoy eco Algo nos juntamos Música Yo si le pongo a la copa Pero de la mera fina Pura de alita Demostra Que hasta se ve Cristalina Corriente No le hago compa Porque sabe a gasolina Música El diavero Que me traigo Lo mismo es pa' cucharearle Como ando bien Infernado De lo que ustedes ya saben Se pone Coco mi carro Cuando le meto la llave Música 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 Yo no sé lo que pasa conmigo Que me tienes herido de muerte Música 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 Cuando yo me estaba enamorando Tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza Porque soy un pobre trovador Música Ahora dices que vives feliz Con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño Como el que te dio el rey de tu amor Cuando yo me estaba enamorando Tú me pagas con una traición Música Como yo no te daba riqueza Como yo no te daba riqueza Porque soy un pobre trovador Música Ahora dices que vives feliz Con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño Como el que te dio el rey de tu amor Música 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 Si es que te marchas o me quieres ver llorar Música Pero te juro que no lo vas a lograr Música Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo Pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Música Que no te creas el quien te diga querer Música Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Si antes de ti yo ya tenia otro querer Y te vi que te quieres porque siempre te decí Música Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga querer Música Mas en tu caso por ser la mas creida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo mas Música Música Pero quererte jamas Música Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Música Si antes de ti yo ya tenia otro querer Música Si te dije que te quieres porque siempre te decí Música Música Pero quererte jamas Música Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Música Yo soy sincero al hacértelo saber Y estoy agradecido por tu noche de placer Música Música Alécate de mi no quiero que me quieras Yo soy otoño gris y tu eres primavera Tú llevas en tu ser pureza día de veras En cambio yo me pierdo con cualquiera Música Música Alécate de mi en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y bien en el amor lo traigo diabolengo Rompiendo corazones me entretengo Música Música Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores de coche a la gente le da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Música Música El andro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino si hay mujeres y guitarra Música Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores de coche a la gente le da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Música Cantando este corrido de México yo vuelvo al pueblo de mi querer Música Que re chulo es Arcelia del rumbo guerrense De la tierra caliente que quiero recorrer Música Siguiendo mi camino Bonito es la pehuala Está abierta la amistad Música Ciudad de Andamirano Y un cerro a cada lado Un río murmurando cerca de la ciudad Música Música Al pasar por Toyuca Me detuve en el puente al paisaje contemplar Música Me dijo adiós al irse el polluelo de una garza Que sobre el río balsa se alzó para volar Música Adiós caso de arena Después vendría tu feria De música y placer Música 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 Son lindas sus mujeres, sus noches soñadoras Guitarras bromadoras en cada atardecer Música 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 Son lindas sus mujeres, dos ríos y un amor Música Un pueblo consentido de la tierra caliente La tierra donde hay gente de mucho corazón Música Cruzando el río balsas en barcos de madera Mi suspiro se va Música Voy a velar un rato a la virgen de San Lucas Y a velar las guachas a Huetamo Michoacán Música Música Ahí cerquita tienes tu lindo Guayameo Lugar de soñación Música Música Juntito de la sierra la providencia quiso Hacer un paraíso de toda la región Música Música Seguiré Cuxa Mala, después me iré a Tlachiapa Y hasta Juchitlá Música Música San Miguel Totolapa De ti ya me despido Cantando este corrido Vuelvo a la capital Música 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 Un pueblo consentido de la tierra caliente La tierra donde hay gente De mucho corazón 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 Música 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 Dos cartas y una flor Música 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 La primera carta es la que ella me mando Música 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 Le mandé contestación, pero ya no la encontré y mi carta se regresó. La primera carta dice que me olvide de su amor, que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó. En mi carta yo le pido que perdone mi error, de ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. Se preguntan ustedes el por qué guardó esta flor, es que es una rosa roja que quedó de mi amor. La primera carta dice que me olvide de su amor, que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó. En mi carta yo le pido que perdone mi error, de ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. Y es el pobre en este mundo, pero ya no la leyó. Música Cuando me toque dejar esta vida, me iré seguro que el mundo es ingrato. Si tienes plata te tiende en la mano, si nada tienes ni quien te haga caso. Música Mi alma ya está muy cansada, mis ojos marchitos de tanto llorar. Música La luz que me llama se perdió en la nada, la muerte muy pronto tendrá que llegar. Música Música Como no tengo el calor de mis padres, es más amargo mi cruel sufrimiento. Música En mi camino tan solo hay tristezas, de nadie espero jamás un consejo. Música Mi alma ya está muy cansada, Música Mis ojos marchitos de tanto llorar. Música La luz que me llama se perdió en la nada, la muerte muy pronto tendrá que llegar. Música 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 Media vida me cuesta olvidarte, pero te aseguro que te olvidaré. Música Música Si has tenido en tus manos mi vida, y la destrozaste yo no sé por qué. Música Mucho tiempo he esperado el momento, oír de tus labios saltando veces. Música La palabra sencilla y sincera, Música Que pudiera cambiar mi quimera, por algo distinto y por algo mejor. Música Música Pero es inútil, ya he comprendido, tus intenciones. Música Mi vida es pobre, no se acomoda, a tus ambiciones. Música Y por eso le pregunto al tiempo, si el tiempo me ha dicho, es para olvidar. Música Si es preciso llorar media vida. Música Acabar por matarte o matar, pero soy cobarde y prefiero llorar. Música Música Pero es inútil, ya he comprendido, tus intenciones. Música Mi vida es pobre, no se acomoda, a tus ambiciones. Música Y por eso le pregunto al tiempo, y el tiempo me ha dicho, es para olvidar. Música Si es preciso llorar media vida. Música Acabar por matarte o matar, pero soy cobarde y prefiero llorar. Música Yo no sé lo que pasa conmigo, que me tienes herido de muerte. Música 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 Cuando yo me estaba enamorando, tú me pagas con una traición. Música Como yo no te daba riqueza, porque soy un pobre trovador. Música Ahora dices que vives feliz, con el dueño de tu corazón, y que encuentres también el cariño, como el que te dio el rey de tu amor. Música 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 Dos cartas y una flor, solo quedan de mi amor. Música Música La primera carta es, la que ella me mandó. Música La segunda carta yo, le mandé, contestación. Música Música La primera carta dice, que me olvide de su amor, que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó. Música En mi carta yo le pido, que perdone mi error, que ese pobre en este mundo, pero ya no la leyó. Música Se preguntan ustedes, el por qué, guardó esta flor. Música Es que es una rosa roja, que quedó de mi amor. Música La primera carta dice, que me olvide de su amor, que lo nuestro fue un sueño. Música Música Y que ese sueño terminó, en mi carta yo le pido, que perdone mi error. Música Es ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. Música Música Cuando me toque, dejar esta vida, me iré seguro, que el mundo es un sueño. Música Si tienes plata, te tiende en la mano, y nada tienes, ni quien te haga caso. Música Por eso quiero, que sobre mi tumba, solo me pongan una luz de palo. Música Que me sepulcro, allá entre los montes, porque no quiero estar en campo santo. Música Mi alma ya está muy cansada, Música Se perdió en la nar, la muerte muy pronto tendrá que llegar. Música Música Como no tengo el calor de mis padres, es más amargo mi cruel sufrimiento. En mi camino, tan solo hay tristezas, de nadie espero jamás un consejo. Música Mi alma ya está muy cansada, Música Mis ojos marchitos de tanto llorar, Música La luz que me llama, se perdió en la nar, la muerte muy pronto tendrá que llegar. Música Media vida, me cuesta olvidarte, pero te aseguro que te olvidaré. Música Música Si has tenido en tus manos mi vida, y la destrozaste, yo no sé por qué. Música Mucho tiempo he esperado el momento, oír de tus labios saltando veces. Música La palabra sencilla y sincera, Música Que pudiera cambiar mi quimera, por algo distinto y por algo mejor. Música Pero es inútil, ya he comprendido, tus intenciones. Música Música Mi vida es pobre, no se acomoda, a tus ambiciones. Música Y por eso le pregunto al tiempo, el tiempo me ha dicho, es para olvidar. Música Yo prefiero llorar. Música Música Y por eso le pregunto al tiempo, el tiempo me ha dicho, es para olvidar. Música Si es preciso llorar media vida, acabar por matarte o matar, pero soy cobarde y prefiero llorar. Música Aléjate de mi, no quiero que me quieras, yo soy Otoño Gris y tu eres primavera. Música Tú llevas en tu ser, pureza de adevera, en cambio yo me pierdo con cualquiera. Música Aléjate de mi, que en nada te convenga, mi mundo de ilusión es todo lo que tengo. Y bien en el amor, lo traigo de abolengo, rompiendo corazones me entretengo. Música Música Yo todo lo que tengo, no doy por las tamas, y nunca me entretengo, a ver si me aman. Yo doy mi corazón, tan solo una semana, y luego sin rencores de coquete a alguien que les da la gana. Música Me quito la camisa por un buen amigo, hoy vivo un millonario, mañana un mendigo. Mi dicha y mi dolor, yo a nadie se los digo. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido. Música 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 Porque mi amor no se dispersa por doquier, desde ti yo ya tenía otro querer, y te vi que te quieres porque siempre te decía. Música 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 Porque mi amor no se dispersa por doquier, si antes de ti yo ya tenía otro querer, si te di que te quieres porque siempre te decía. Música 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 Ya me canso de llorar y no amanecer. Música Música Ya no se si maldecirte o por si rezar. Música Tengo miedo de buscarte y no encontrarte, donde me aseguran mis amigos que te vas. Música Música Hay momentos en que quisiera mejor arrancarme, y arrancarme, y arrancarme, y a los clavos de mi pena. Música 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 Y agarraste por tu cuenta las barrandas, paloma negra, paloma negra, paloma negra, donde andarás. Música 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 Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura ya no vuelvas Paloma negra eres la causa de mi pena Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios dame fuerza que me estoy muriendo por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta Odia Djungle 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 Oración Oración Uriachanko 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!